¿Cuánto dura una hora para vos? Donde la libertad de los sentidos pierde la noción del tiempo ¿Cuánto dura una hora para vos? Banda Sander, espacio literario Recitales, entrevistas y vos como nuestro invitado Miércoles 21 horas en FM La Mosca Bueno, tenemos nueve canciones más así que no me des acuerdo Entonces, bueno, me voy Una más, una más No, una más no sabemos más Bueno, él es Nicolás, Nicolás Uría Un cantorcito también que de a poco viene a cantar aquí Ya fue lo que sí No sé lo que quiera, no sé Ya con el pulpo me basta Acá, está bueno este lugar del pulpo Viste, está infino Tenés cuidado el tema de la vela Bueno, gracias Me abarás a vos Sí, seguimos, loco Te dejo, pulpo Nada, quedate un rato más Bueno, vamos a cantar una zamba Esta zamba es una canción nueva La zamba se llama La Zamba del Aire Y se me nació Súper tierna Que dice algo así La zamba es una canción nueva Y tu pañuelo al volar Se enamora de la zamba Y en la media vuelta La quiere besar Giro al encuentro, te miro De amor es delirio en un dulce mirar Y da tus ojos reflejar Mariposas de cristal Que en una vuelta me dejan Y en una vuelta me dejan Besando esta zamba Conos al bailar Y nace una melodía Cadencia, poesía Y arresto final Y siento un duende que agita Los pañuelos sin hablar Se enlazan en una cita Que rosa y palpita Tu alma angelical Que incesa roba mi sueño Quiero ser tu dueño Y no despertar Pensar que por una zamba Mi vida puede cambiar Y en un momento, un segundo Vibro me confundo Sueño y al soñar Vuelo en silencio a tu cielo Soy fuego y lucero Y ahí te voy a ganar No te vayas de mi lado Que el tiempo no va a esperar A mí me tienes playado Con tu desenfado Mujer al bailar Y en un suspiro te quiero Dice que te espero Y que te voy a amar Y siento un duende que agita Los pañuelos sin hablar Se enlazan en una cita Que rosa y palpita Tu alma angelical Princesa roba mis sueños Quiero ser tu dueño Y no despertar La bonita La bonita La bonita Está este del mundial, ¿no? Este... Está mucho... La historia de las botineras, ¿no? Y bueno... Entre tanto lío Decidí componer una chacarera relacionada con ese tema y aparte tengo la suerte o no sé qué de tener un amigo mío que es jugador de fútbol ¿a dónde van? ¿a dónde van? ¿a dónde van? bueno y fijate pulpo manejado no sé qué sé yo bueno bueno una chacarera mitad chacarera mitad malambo mitad no sé qué que se llama la botinera ¿hay alguna botinera en la sala? bueno ahí vamos de tanto mirar la tele que no me deja pensar yo me puse a guitarrear cantando esta chacarera y en tanta pavada que hoy me salió la botinera al acecho en los vestuarios fama y sueldos siderales buscando paliar los males con la plata del campeón siendo la gran tentación con sus lomos infernales la guanda el pibe lópez mariana y claudio pol poroto con la nicol es la moda en la argentina que te chamuche a una mina con el verso del amor botinera botinera que gambeta bien pensada que gambeta bien pensada casamiento billetera shopping bulgarinex test es pa' cirugía en la piel pa' ser la mejor jugada segundo tiempo adentro empilchan bien a la moda con gucci o luís botón con gucci o luís botón hacen algún papelón pa' la prensa amarilla mediáticas de hoy que brillan con un loco metejón esta me sucedió a mi eh si fugas en inferiores es muy difícil ganar solo tenés que llegar si no ni bola te dan me dijo el amor aleja billete para la guitarra más billete yo me quedo con mi negra de mi barrio de la esquina esa es una simple mina que siempre me va a bajar me despierta pa' matear juntitos en la cocina mi negra la botinera linea como un onextel un puchero o un cóctel silicona o cocinera Miami o la costa negra es solo cuestión de piel